Abacúa, conclusión. Continuando con la tradición de su fundador Abacúa, el culto se compone de numerosos grupos y es imposible determinar el número exacto. No obstante, lo cierto es que continúa floreciendo junto con numerosos otros cultos en este lugar del mundo tensigular. Muchos de los grupos sudamericanos y caribeños están haciendo inclusiones en los Estados Unidos, especialmente a través de inmigraciones a las grandes áreas metropolitanas del país, sobre todo Miami y la ciudad de Nueva York.